y no pudimos recibir los apuntes porque alguien nos lo prestaba bueno, otra forma de poder no perderse lo que sucedió en clase es con esto benditas redes sociales no son benditas desarrollo de alguien alguien lo hizo entonces, de hecho esta clase la estoy grabando ahí vamos a ver lo que estamos hablando el día de hoy y de hecho aquí no aparece porque el video no está conectado pero aquí aparece ya un video de una de las clases fáciles de hecho ustedes pueden consultar las clases de los trimestres pasados de física biológica para complementar lo que veamos en este trimestre porque de hecho no hay dos cursos que sean idénticos al menos no en mi caso entonces una forma de complementarlo de enriquecerlo es consultar afortunadamente las clases de otros eso aquí está el programa aquí lo vemos de la vez cierto está el programa del curso entonces no es necesario que ahorita pongan a ver chicos el programa no es una pérdida ahí está toda la información y además en un grupo en facebook no toda la gente tiene facebook eso lo sé pero hay mucha gente de hecho el país que más cuentas de facebook tiene es méxico más que los estados unidos y somos la tercera parte de la población los estados unidos son más de 300 son un poco más de 300 millones nosotros somos como 110 12 millones hay más cuentas de facebook en méxico que los estados unidos entonces súper gracias a nosotros una ventaja que yo he contado en facebook es que permite abrir grupos cerrados permite una interacción más allá de un espacio físico y permite a diferencia de twitter aunque twitter tiene complementos externos a twitter permite agregar imágenes videos y documentos facebook y de manera más ágil que andar construyendo páginas bueno yo porque eso también tengo algunos años de experiencia y eso es un boleto a veces indispensable y ahí casi no entonces el material va a estar ahí no se preocupen por ahorita copiar todo lo que mencioné ok es que alcanza a copiar es que bien no se propio ahí está en la red hagamos esto y entremos entonces hacer materia entremos en materia para entrar en materia vamos a ¿cuándo nació la física? la física se puede decir que es la disciplina fundadora de lo que hoy en día llamamos ciencia la biología experimental es una carrera de ciencias es para ser científico que ustedes inscribieron en esta licenciatura de la Universidad 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 Quieren ser científicos ¿qué es la ciencia? ¿de dónde surge? pues surge de una actividad que hasta ahorita sabemos que es humana sabemos que es aparentemente exclusiva de los humanos ¿por qué no tenemos pruebas o evidencias que nos sugieran que alguna otra especie biológica hace este tipo de actividades también? ¿cuándo empezamos hacerlas? pues por eso se ve quizá tenemos datos que sugieren fuertemente en inglés se dice Starly Suggest que fue más o menos en esa misma época quizá un poco antes cuando junto con los humanos andaban en las llanuras de Norteamérica o del norte de Asia ese tipo de caminos ¿han visto esa imagen? acuérdense la primaria casi todos los niños de primaria en la Ciudad de México o en la área conurbada fueron ahí o los llevaron o no los llevaron ¿eh? emocionante por aquí y ahí lo que vemos son por ejemplo mis hombres bueno pues ya tenemos evidencia de que algunos entes organismos veían esos organismos otros porque los representaron en de manera pictórica en lugares distintos hay diversos lugares de la Tierra hay cosas similares es un dibujito más reciente el hizo 2003 ese lo hizo Romínico ese lo hicieron es más antiguo esta es una es una producción que también es una antropología lo que veían nuestros antepasados es que esos otros organismos estaban ahí pero no solo estaban ahí cierren los ojos un momento antes de cerrarlos fíjense lo que hay en frente de ustedes ahora cierren los ojos abran los ojos notan algo vuelvan a cerrar los ojos cierren los ojos en serio cierren los ojos abran los ojos no tan algo estoy en otro lugar hubo un cambio eso mismo parece que registraron nuestros antepasados ahí es una es una maqueta también en el Museo de Antropología es interesante ir a la Museo de Antropología verlo con otros ojos diferente a cuando aún no lo llevaban en la primaria es otra foto de la misma es otras otras muestras de otras cosas que dejan por ahí también los que se mueven la vamos a ver en un momento más esta imagen voy a pasar a voy a pasar a acá y les voy a mostrar yo es que no tengo aquí no bien hay un este video hay un video lo voy está de hecho está ligado aquí en el en el timeline de profesor Raúl Alba aquí abajo ya hay este algunas informaciones para este curso hay ligados tres videos que están en youtube ya lo viste ok es lo bueno de enterarse antes veanlos uno de ellos es en particular un video hecho a partir de esta imagen o imágenes de estilo hace cosa de unos diez años un antropólogo me parece francés revisando estas pinturas que se descubrieron a finales del siglo XIX en la cueva de la Sifo en Francia encontró observó que había un bisonte parecido a este que tenía tres galos pintados será que también le hacían a no él lo que se dio cuenta es que quizá el que hizo eso es el antecesor a Walt Disney un dibujo animado en ese video que pueden ustedes consultar en internet está ligado en twitter lo cargué es más es el video en el canal de youtube de este investigador se ve como efectivamente se ve como que mueve el rago el bisonte o se ve incluso un caballo que parece que se están oídos la cara haciendo aire es decir ya nuestros ancestros eran conscientes de que las cosas cambian el cambio es un es un algo constante que los humanos nos hemos dado cuenta la que existe bien ese cambio de hecho lo hemos visto esta imagen está en tantos pura pero esto allá arriba arriba se alcanza a ver voy a agrandar la imagen la voy a cerrar para acá la luna decía un sobrino mío cuando estaba chiquito una luna ya está agrandado ya terminó la carrera y esto que tengo yo acá es una representación hecha con un programa de cómputo de las estrellas en el cielo hacia el norte si hacia el norte otra vez lo voy a hacer grande para que se vea un poco mejor si ahí se ve la n del norte noreste hacia la derecha noreste hacia la izquierda lo voy a hacer chiquito vean aquí hay una fecha dice marzo 25 de 2007 así lo hice por la computadora qué pasa si cambio la fecha a marzo 30 qué notan arriba arriba a la derecha está la estrella capela y esta representa 20 otra estrella llamada 20 fíjense cómo cambia de marzo 25 de 2007 a marzo 30 de 2007 cambiaron de posición igual fíjense marzo 25 más no va a pasar abril 5 como se mueve el capela conforme pasan los días se mueve en el sentido opuesto de la domicilio de fe y no solamente eso lo podemos ver incluso en una sola noche en una sola noche podemos ver es un programa que pueden ustedes bajar gratis en internet de hecho aquí dice que Mexico City el día de hoy a las 10 54 que vemos el sol pero lo voy a poner hacia el norte el este el norte le voy a acelerar un poco más rápido ya es la 1 de la tarde las 4 las 5 las 6 que ven lo voy a bajar un poco la velocidad miren esa capela allá arriba ya es ¿qué es lo que ven? esto es en un solo día se mueve se mueve el cielo incluso podemos ver cambio de posición hacia el este son las 4 de la mañana ¿qué hacen aquí? las 4 de la mañana ¿qué es eso? el sol ¿por dónde sale? no es cierto el este está aquí ¿el sol sale por el este? no ¿y se mete por el oeste? ¿o sale por el oriente y se mete por el oyente? solamente dos meses al año el resto del año sale en algún lugar por ahí sí 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 sepa del este pero no en el este el este es un punto cardinal un punto cardinal y uno va a tener bien orientado porque si no se desorienta y se pierde dos grados de orientación que cambien y termina en otro país ¿por qué? dos grados así pero extiéndelo más allá ¿cuál es la distancia entre estos dos puntos? entonces ahí está la estrella Arturo, Estica, Saturno vamos a pararlo aquí un momento ahí está parado y vámonos a otra imagen cuando uno toma una fotografía hacia el norte por ejemplo como durante una noche dejando el obturador abierto y lo que se ve son las estrellas pintando la fotografía parece que se mueven como las manadas se movían en las llanuras o las planicias de Norteamérica hacia el sur llegaron a lo que ahora es Chihuahua Sonora se movían más hacia el sur y por eso encontramos fósiles de mamut el Chaputepé que donde está el museo se acuerdan del Museo de Antropología ahí abajo hay un mamut en la sala de los orígenes no fue accidental que hayan hecho ahí el museo casi cualquier lugar en la ciudad de México donde escármenes van a encontrar algo es más cuando construyeron la universidad se han visto lo que está en la en el patio del edificio ese que es un fragmento de una cadera de mamut de cintura pélvica de Dios porque cuando escarbaron ¿cuál fue? creo que el edificio de Vectoría de ahí salió bueno no es de ahí salió ahí lo encontraron lo sacaron y lo pusieron allá entonces casi lo encuentran que significa que los las 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 manadas de mamíferos se iban moviendo cambiando de lugar e iban los humanos detrás ya había que comer entonces eso llevó quizá llevó quizá a este Dios se los va a poner aquí en el principio el mundo era su caja su solo preocupación era comida y compañeros con el sol con el sol con el sol vino el día que trae la calma y la luz con las estrellas vino la noche que trae la oscuridad y la miedo con las estrellas con las estrellas con las estrellas la noche breaking away when the moon grew smaller then he noticed the reappearance of star formations he had seen before where had they come from and where were they going an important discovery the stars fell into the sea man's conception of his world had expanded the earth was an island floating in water circled by a glittering ring of heavenly objects as man learned to till the soil he associated the stars with events of good and evil when the bull was in the heavens he planted his crops this was good aquarius the water carrier brought the rains this was also good with the virgin of the harvest the crops were gathered this was very good but Draco the dragon brought pestilence and famine this was evil then man began to build cities with towers to bring him closer to the heavens man